Bueno, después de la borrasca en el 3 de mayo que llegó al 10 de mayo, así se encuentra la ciudad de Cali, totalmente despejada. La veíamos esta mañana desde estos puntos nublada y ahora la encontramos despejada después de esta fuerte lluvia. Y al fondo pico el oro. Sí, lo vete en YouTube, sí, lo vete en YouTube. Esta tarde, este miércoles 10 de mayo de 2023, en la borrasca retrasada del 3 de mayo, hoy 10 de mayo, sigue llovinando, pero ya no es tan fuerte. Continuamos con este bello atardecer acá en la ciudad de Cali, en medio de la brisa, después de la borrasca del 3 de mayo que se dio hoy 10 de mayo. Seguimos con este hermoso atardecer acá en la ciudad de Cali, especialmente en la borrasca de Siloé, hoy miércoles 10 de mayo de 2023. La hermosura de la ciudad ya despejada, esta mañana la grabamos totalmente nublada, ya en la tarde, a pesar del fuerte aguacero, ya la ves despejada. Hoy miércoles 10 de mayo de 2023, después del aguacero, el 3 de mayo retrasado, el que se dio hoy 10 de mayo de 2023. Siloé, te ven en YouTube, Siloé, Siloé, te ven en YouTube. Bien, ¿bien o qué? Este es este atardecer acá en la ciudad de Cali, especialmente en la variedad de Siloé. Hoy, 10 de mayo de 2023. Con esta hermosura, esta tarde noche de hoy, 3 de mayo de 2023. Así está la ciudad de Cali, hoy miércoles 10 de mayo, después del aguacero, de la borrasca del 3 de mayo. Hola. Hola. ¿Aquí tú bien? ¿Está bien? ¿Vieron qué? ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias.